Tuve un accidente con un borracho. Tuve semanas en el hospital. El seguro quería darme un cheque pequeño. Llamé a Isis & Isics. Dañaste un accidente de carro. No dejé que los seguros grandan o bussen de ti. Isis & Isics me dio un cheque por 1.2 millones de dólares. Nosotros hemos ganado más de un billón de dólares para nuestros clientes. Yo soy el abogado Daryl Isics, el martillo. Por favor, llama Isics & Isics hoy. ¡Gracias!